El ruido. Sí, muy bien. Pues iremos muy rápidos. Venga. Hoy hablaremos de lo que no hay que hacer. Las charlas de la capacidad y potencia que tiene Power BI y el Power Platform. Fantástica. Yo para compartir pantalla. Vale. Compartir. Vale. Vale. Hoy veremos cosas que se intentan hacer cuando tienes pocos recursos. ¿Me quedan 10 minutos? Vale. Bueno, no te preocupes. No, no te preocupes. Adaptar recursos. No, no. La idea es la siguiente. Cosas que se pueden hacer. Esto, por ejemplo. Que con un password, uno en un Power BI publicado, etcétera, público, filtre resultados. Aquí pongo la clave Carlos, el password Carlos, y me está validando datos. Funciona como un RLS, como un Record Level Security. Es decir, tengo asociada a passwords unos resultados por relaciones directas en el modelo de datos. Con lo cual, si no pongo el password correcto, nunca veré lo que hay. Eso está publicado. Este es el resultado que mucha gente pretende obtener gratuitamente o fácil, incluso, depende del password que pongamos. Perdón, aquí puedo tocarlos otra vez. Vale. O pongo otro. Cambian los resultados. Se adapta según el password que vean. De esta manera, podemos tener mil usuarios con una licencia gratuita. Cada uno verá lo suyo en un informe publicado mundo mundial. ¿Esto es correcto? No. ¿Vale? Por eso, hoy lo que veremos será, emularemos RLS. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye muy bien. Tienes 20 minutos, así que no te preocupes, ¿vale? No, no, no. Quiero los míos. No, no más. Y disculpar los fallos técnicos. Los fallos son tuyos. Volvemos a las pequeñas cositas que pueden hacer presentaciones fantásticas. El otro día veíamos el tooltip. Hoy veremos un recurso que es el textfilter. Una cosa que sirve para encontrar cosas dentro de una columna, me puede ayudar a filtrar resultados y emular una pantalla de Embedded a un coste ridículo. Es decir, gratis. ¿Esto hay que hacerlo? No, evidentemente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay que usar nunca el password en uniformes publicados. ¿Por qué? Porque todo lo que publiques en público web, publicar web, Microsoft se reserva el derecho de publicarlo, anunciarlo, comunicarlo, aunque no vea nada y, en teoría, nunca verá nada, pero bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Y en situaciones muy especiales sí que puede ser interesante hacer esto. Las soluciones seguras para hacer acceso a datos personalizados son la solución Embedded. Estamos hablando de múltiples usuarios. Con 4, 5, 25 usuarios te puedes arriesgar a hacer roles, pero es muy lento y es caro. El Embedded, una licencia única, muchos usuarios, porque ahí pagas por recurso, si necesitas más pagarás más, o la Premium, elegir. Pero hay otro recurso que a veces se utiliza, que es con la licencia Office Pro, haces informes por perfiles y los publicas en SharePoint en ventanas especiales que solo tengan acceso cada uno por su perfil. Es decir, la seguridad de cada persona no la haces por password, sino que la haces en SharePoint para que accedan o no al informe que toquen. Es otro recurso que hay que pensar a veces. Pero hemos venido a ver cómo emular la seguridad de fila mediante password sin ninguna licencia. Datos que vamos a emplear, unas tonterías. Una tabla de hechos, que son unas ventas que están asociadas a un país. Y luego tengo una tabla de passwords, que están asociadas a un password. Tiene un país, incluso algún password puede tener varios países. Es así de sencillo. La tabla de relaciones, bueno, aquí hay más cosas, pero es countries, orders y passwords. Estas ya son cosas que luego explicaré. No tiene más misterio. Soluciones que podemos aportar para hacer una emulación RLS. Emplear un parámetro. Si habéis investigado por internet, yo lo he hecho un rato y os quiero evitar muchas horas. Al final, soluciones hay muchas, pero unas llegan a más corto término o dan mejor resultado, depende para qué, que otras. Y entonces hay una muy común, que mucha gente dice, pues pongamos un parámetro. Yo pongo un parámetro, que en el fondo es una variable, que tengo definida así, que la clave es el 1555. Esto no me da respuesta a nada. Y depende de la clave que ponga, se me filtran los resultados o no. Esto tiene muy poco alcance. ¿Por qué? Porque si ponemos una clave de cuatro dígitos, ya el propio parámetro se hace un lío. Y, por ejemplo, no me permite introducir el 95478. Bueno, perdón, me he puesto más. El 5478. Cuando le pongo un valor, el de parámetro mayor de 1000, el parámetro me impide coger algunos valores. El mismo selector se frena. No funciona. Entonces, otras cosas. Un segmentador. El tema del segmentador es una... Dice, bueno, si yo hago un segmentador clásico de buscar entre las opciones, quiero ver lo que hay en Carlos, pues si ya me lo enseña, ¿cómo lo voy a aplicar en Password? Pues en teoría no se puede. Pero luego hablaremos de eso. Bueno, emplear un parámetro. Funciona, pero es poco seguro. Solo permite claves de 1000. Entonces, tampoco tiene mucho sentido. El uso de bookmarks es muy engorroso. Hay cosas fantásticas hechas en Internet. Incluso paneles, que cada numerito tiene asociado un objeto. Donde picas el objeto tiene asociado un movimiento. Bueno, súper engorroso. Y es un tema de filtrar seguridad solo visual. Tampoco es muy seguro. Muy bien. Entonces, yo lo que propongo es... Otras soluciones que se ven por el camino son el tema del text filter. El text filter puede jugar con soluciones así. Si yo pongo aquí mi contraseña. En el momento que pongo a Ana, me dice, ¿a qué países puede enseñar? Ah, veo este y este. ¿Y si pongo Carlos? Carlos me enseña Canadá. ¿Y si pongo Julio? Cada uno tiene un país diferente. Ana tiene dos. Y fijaros qué es esto. Esto de aquí es un objeto que se activa cuando hay una contraseña correcta. Pero eso tiene un problema. Cuando yo trabajo con Julio, vale, me enseña esto. Y cuando trabajo con Carlos, me enseña Canadá. Pero si pico una L, el text filter me selecciona cualquier cosa entre las claves que tengan una L. Con lo cual, sabe que no hay una clave única. Por eso, ahora está tapado este objeto. Este objeto reacciona cuando detecta una clave única. Pero, sin embargo, me enseña todos los datos por abajo. Malo, malo. Funcionar. El text filter funcionaría más o menos con esta idea. Lo que acabo de enseñar ahora, que si le pongo una contraseña, me muestra los datos asociados a aquella persona. Y me dice si es una password activa. Si le pongo cualquier otra cosa, detecta que no es una password. No me enseñará nada. ¿Vale? Y entonces, en muchas webs hay este recurso de poner esto, y si queréis que quede bonito, utilizar un objeto como el que teníais en la otra pantalla, que tiene una tapa. La gracia de esto es, en el formato forma, cuando ya le decimos el fondo, qué color de fondo tiene, tiene una función. Y la función responde a una variable, a un color de campo, color tapa. ¿Y color tapa quién es? Eso lo minimizo. Y color tapa, lo que hace es devolverme un valor que sabe que es un color. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Color tapa. Para que lo veamos todos. Un lado más grande. No quiero hacerse más grande. Vale. Color tapa. Sí, el filtro está activado. Entonces, vale, ahora. Muéstrame este color. Y fijaros que después del color pone 0, 0. Eso significa transparente. ¿Vale? Por eso, entonces, esta tapa, cuando yo le pongo una contraseña correcta, el problema de las tapas es que cuando está publicado y haces clic, no puedes hacer clic encima del objeto, como harías encima de un gráfico para seleccionar un año o seleccionar el dato que estás enseñando. Solución práctica, sí. Limitada, también. Y además hemos visto que tiene un problema que es que cuando pongo una letra o una combinación de caracteres que son comunes, la L, por ejemplo, a varias contraseñas. Aunque detecta que la contraseña no es tal, no se trata de taparlo. Aquí ya está arreglado. Ah, no. Vale. Me está enseñando las de Carlos y las de Julio. Y esto es un error. Vale. Un minuto. ¿Cómo se arregla esto? Muy fácil. En el password añadimos a Ana, Carlos, las diferentes contraseñas, la misma password, pero con un símbolo por delante y por detrás. Entonces, ahora, cuando detecte una L y un filtro diciendo cuáles son las originales o cuáles son las válidas. De esta manera, cuando yo ponga una L, él sabrá, me seleccionará dos válidas de arriba y varias de abajo. Aquí. Pero sabe que la primera que encuentra y la última son diferentes. Con esta combinación ya podemos detectar que no nos tiene que enseñar esta cosa, esta opción. Vale. ¿Me oís? No os oigo a vosotros. Sí, te oigo muy bien. Vale, vale. Es que como no hay retorno, de tanto en tanto deberías hacer un tic-tic para saber que hay alguien al otro lado. Sí, sí. Muy bien. Vale. Pues entonces, con este truco de completar la tabla de contraseñas con símbolos por delante o por detrás, el textfilter, entonces, podemos saber si el primero y el último no son iguales, decir que es un password incorrecto. Hacemos una variable que detecte si el password sí es igual la primera y la última, entonces es correcto, sí no, no. Y solo entonces cuando introduzca contraseñas completas, atención, las contraseñas no tienen por qué ser una palabra, sino que puede ser un texto hasta mil caracteres, es decir, podríamos poner como contraseñas un texto tan largo como quieres, con lo cual tendrías un buen nivel de seguridad en password. Otra cosa es que esto lo quieras publicar en el tema público o lo tengas en un sitio lo más aconsejable que lo tengáis publicado y solo lo compartáis en un área de trabajo a la gente a la cual invitáis y ahí dentro ya por la clave que ellos hagan la selección. Sería una manera lógica de emplear un recurso como este. El primer problema solventado. Todo esto ya lo pasaré aquí os lo leéis cómo se soluciona pero en el momento que yo pongo Carlos atención como siempre y como decían los italianos en esta última semana el tema de mayúsculas y minúsculas cuando se buscan cosas pues para ellos es lo mismo aquí no habrían diferencias entre mayúsculas y minúsculas y en este caso Carlos pues detecta la primera es Carlos la última es Carlos con lo cual es correcto pues ya está. Solo tengo un Carlos y es correcta y entonces sí que enseño los datos de Carlos de Canadá en este caso y si pongo el de Ana Ana a pesar de tener varios países solo tengo una contraseña de Ana que lo hace único. entonces la gracia de esto es muy fácil si tengo una tabla de contraseñas en el PBI que compartiremos ya automáticamente se puede hacer el proceso el proceso si esta es la tabla de passwords se hace una lista de password 1 una lista de password 2 donde se suplanta el último y se pone un 0 de password original una lista de password 3 donde se suplanta el primer carácter y se pone un 0 de password original y entonces con la unión de las 3 de las 4 perdón de las 3 sí ya tenemos la tabla montada o sea solo mantengo una tabla y esta automática se genera sola no hace falta ir creando como en algunos webs dicen que tengas que ir haciendo a mano pues no vale vale entonces acabamos teniendo cosas que son muy muy prácticas si es para visualización el tema de la tapa va bien es decir yo pico aquí no veo nada no tengo nada si pongo una clave que me han pasado ah introduce en la clave el código julio y verás tus datos vale pues yo introduzco mis datos y la tapa desaparece y veo los datos míos vale perfecto incluso aquí atención hago clic y no funciona ¿por qué? porque tengo la tapa si lo que queréis es que pueda funcionar puede quedar el resultado bueno puedo tener opción a mostrar botón de pasar a las siguientes páginas vale o no pero tiene un defecto el power el text filter tiene el defecto de que no pasa de página a página si vais al ver analizador sincronizador segmentaciones y me voy a la página donde tengo el segmentador el text filter no está habilitado la posibilidad de sincronizar esta opción entre páginas y hay que arreglarlo de alguna manera soluciones pedestres pueden haber miles como por ejemplo que cuando abras esto me dé opción a seleccionar aquí lo que realmente me interesa porque entonces en el momento que ya hago clic pero ya no tengo una tapa sino que tengo un segmentador cuando hago clic aquí entonces sí que ya estoy filtrando la base de datos el modelo y si me fuera a la página 2 sí que vería los resultados filtrados solo por lo que yo tengo acceso es una manera y otra manera más inteligente este segmentador sí que se transporta entre páginas en cambio el text filter no entonces existen soluciones como el smart filter de hecho aquí hay varios probados algunos se transmiten entre páginas otros no el smart filter es de pago pero te lo dejan usar así mientras entonces si lo quieres usar te lo dicen un licensor pero si lo quieres quitarlo la advertencia son los 10 euros al año 10 dólares al año y este sí que segmentador inicial sí que me lo permite traspasar entre entre páginas de esta manera de esta manera podemos crear la solución como la que hemos visto antes donde estabas por aquí por aquí por aquí la de navegar no estás aquí y aquí vale 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 esto es de aquí donde con un text filter yo sí que puedo jugar aquí no muestra nada pero incluso ya doy un paso más os digo la obligación de consultar el vídeo que hizo Fran Mujor de Power BI sobre el tema de emular RLS con páginas para páginas vale de esta manera yo introduzco aquí una clave esta clave se me puede propagar a la página 2 pero también me puede ayudar a filtrar según la persona que introduzca permitir o no permitir ir a las ventanas que toquen por un tema de configuración personal con lo cual ya tenemos segmentación o filtro de datos por un lado y filtro de páginas con la misma clave está abierto a partir de entonces con estos dos recursos jugando con estos dos recursos se puede combinar de la forma que queráis si podéis hacer aplicaciones fantásticas es muy personalizadas en el sentido de que a cada usuario le muestre cosas diferentes lo suyo o páginas diferentes incluso ¿dónde estás? no veo el Power BI mira ahora no esta es la la ventana a ver aquí vale está oculto y para acabar deciros que voy disculpad no esto es lo de prueba aquí archivo editar vale y para acabar aquí no perdonad ya es la misma he cerrado está escondida vale es decir con esto permite seleccionar de forma oculta usuarios passwords podemos crear filtros de datos y filtros de páginas por el usuario con bastante trabajo podemos filtrar páginas y acabar y acabar y acabar de personalizar mucho pero se puede hacer mejor sí y ya os lo digo que esto será tema para otra media hora en el próximo que será con el segmentador realmente con el segmentador se pueden crear sistemas de password muy interesantes que realmente cumplen con el tema de seguridad a nivel de registro y lo mismo si tenemos seguridad a nivel de registro y activamos una tabla de permisos de páginas podremos tener también lo que muy bien nos explicó y seguir teniendo aplicaciones muy personales pero de mayor seguridad con lo cual no perdáis tiempo en soluciones de parámetros y cosas así si queréis utilizar el textfilter para soluciones públicas sin demasiadas complicaciones de una página y mostrar unos datos y tal perfecto pero no le dediquéis demasiado tiempo porque hay soluciones mejores o mucho más seguras no quería prolongarme más muchas gracias Ignacio por esta demostración muy completa yo tendría que mirarlo con calma muy compleja tenemos una pregunta pregunta de Jaime Alfonso te pregunta si el ejemplo de Power BI está cargado en algún link me imagino que pide si está perdón ¿me la repites? el ejemplo de Power BI está cargado en algún link ahora lo lo publicamos nosotros ¿no? si si después de la de la sesión me lo puedes enviar lo que tú quieres compartir y yo luego lo compartiré con los participantes sí exacto no incluso os daría el power este este que explica mejor las cosas y cómo está montado por debajo vale perfecto pero genial lo que has enseñado lo de la tapa y de los colores y tal no no conocía es muy bueno gracias sí pero el problema de la tapa es que tapa o sea para apuntar va muy bien sí dime aquí cada uno tendrá recursos y seguro que esto se puede ampliar y decir ah pues yo tengo una salida bueno de eso se trata ¿no? para decir de compartir cosas y sí el recurso de la tapa es muy sencillo es una función que depende de un resultado está oculto o no alguien te está pidiendo cuando haces una clase magistral sobre integración con SharePoint bueno cuando sepa porque aquí solo sé que no sé nada es decir cada día encima te lo cambian no sé si hay más pero yo tengo uno así ¿no? sí el textfilter el visual me imagino que es gratuito ¿no? ese es gratuito sí está homologado por Microsoft aquí el textfilter este es gratuito es el estándar que que buscas y es el primero que te sale está muy bien porque no perdón no que estaba muy bien porque es un contiene en el fondo lo que hace es un filtro de contienes si le pongo una L por eso me salen los resultados de Julio en este caso y de Carlos si le pongo una A pues me saldrá Ana y no sé si hay alguna A sí ya salirá Ana y Carlos es decir por eso me saldrán los datos de Ana que eran Francia vale y también de Mateo que es el de México por ejemplo ¿no? las passwords que tengan AS es un contiene a veces va muy bien para filtrar cosas bueno saber que tiene ese comportamiento y que me puedo evitar el comportamiento este con el truco de tener una tabla con sustituyendo el primer carácter y el último carácter duplicando entradas pero con carácter inicial y carácter final y de esta manera ya sé que cuál es la buena vale pues muchas gracias Ignacio de nada un placer y seguimos aprendiendo sigo aquí para aprender claro siguen que son muchos y saben mucho más y gracias por el logotipo del Polvia y Barcelona me gusta bueno pues claro vamos a pasar a sí perdón ah espera tienes una pregunta cuando ingresas una clave correcta la tapa se vuelve transparente por medio de una función se podrá aplicar una función al size de la tapa para poder filtrar los datos no estoy segura de entender bien la pregunta esto a ver esto es un objeto si el objeto admite en tamaño pero en tamaño no admite funciones si aquí admitiera funciones sí estaría pero pero no ni tampoco si delante o detrás es decir yo no lo he encontrado a lo mejor existe una solución por eso yo la lanzo y a ver que me ayuda pero no he encontrado solución a que la tapa no esté encima es decir puedes tener una tapa transparente o una tapa opaca pero siempre es una tapa y no te permite tocar datos de atrás vale ok perfecto vamos a pasar a la siguiente charla si te parece muy bien seguimos aprendiendo y gracias Dania por toda la labor chau Gracias por ver el video